Buenos días, chicos. Empezamos la semana, pero corresponde al tema de nomenclatura inorgánica. Espero te hayas dado tiempo para revisar un poquito. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos trabajado para que pueda relacionarse lo que hoy nos toca. Buenos días, chicos, buenos días. Hemos trabajado las clases anteriores y voy a repasar la semana 3. En la semana 4, hubo ese elemento en la tabla periódica, dejando características importantes, ¿cierto? Elementos que albergaban una misma columna, un mismo grupo, que correspondían a tener propiedades similares. Luego, observamos de que los átomos se unen para generar un sistema mucho más estable, ¿cierto? Energéticamente más estable. Y entonces se van a formar los compuestos. Y hemos visto de que los compuestos pueden darse de diferentes maneras, ¿cierto? Cuando un átomo se une a otro enlace químico, a partir de una compartición de electrones, formando enlace tipo covalente, transfiriendo electrones, uno ganando, otro perdiendo, generando enlace de tipo iónico y también veíamos enlace metálico. Cuando el átomo se estaba formando, había sido identificado que era iónico o molecular, estas también daban interacciones entre las moléculas. Y a estas las llamábamos fuerzas intermoleculares. Vimos dipolo-dipolo, puente hidrógeno y las fuerzas del hondo. ¿Ok? Y ahí nos quedamos. Ahora, este tema va de la mano. ¿Qué sucede? Los compuestos fueron formándose, ¿cierto? Se fueron identificando bajo enlaces iónicos, bajo enlace covalente. Y también se tenía la necesidad de agrupar a estos compuestos de una manera para tener un estudio más sistematizado, más organizado. Y es por eso de que estos compuestos se agruan denominando lo que en tabla decíamos en ideas, hay que vamos a ver funciones químicas. ¿Qué es una función química? Es un conjunto de compuestos que tienen estructura similar, por lo tanto, presentan propiedades similares. ¿A qué tipo de funciones me refiero? Por ejemplo, óxidos, ácidos, hidrógenos, hidrácidos, sales, ¿cierto? Forman parte de un conjunto de compuestos con estructura similar, por ende propiedades similares. Pues bien, formándose las funciones, se establecen reglas o normas para nombre a estos compuestos. De esta función que se identifica. A esa reglita para dar nombre a los compuestos se le llama nomenclatura, ¿cierto? Es lo que vamos a ver ahora, nomenclatura. Y bueno, desde la primera semana tú sabes que existen compuestos de tipo inorgánicos y de tipo orgánicos. Hoy voy a dar la nomenclatura básica de tipo inorgánica, pero la básica, la que tú necesitas para tu evaluación. En la semana 14, 15 y 16 haremos nomenclatura orgánica, ¿ok? Hoy solo la inorgánica, ¿ya? Entonces vamos a ir repasando cosas que necesitamos para que tengamos bien claridad y podamos dar la nomenclatura rápidamente, ¿ya? A ver, la clase de pasada hablamos de un término que le decíamos valencia, ¿te acuerdas? Dime, ¿le duele la valencia de un elemento? ¿Para qué me servía? Dime, ¿de dónde salía? ¿Para qué me servía? ¿Cómo lo reconocía? ¿Ya? A ver, escríbeme, te leo. Valencia, vimos la clase, semana 4 y semana 5 al lado del término Valencia. A ver, ¿a qué correspondía? Dime, a ver, recuerdo un poquito, a ver si estás listo para tu examen el domingo, que va de la 1 a la 4. Entonces estoy preguntando semanas pasadas. Valencia, ¿de dónde sale ese término? ¿Qué cosa significa? ¿Para qué me servía? Valencia, a ver, te leo. No, no sé. Mucho escribes, ¿ah? Valencia, muy bien, Ray. Electrones del último nivel. ¿Qué más, qué más? Del último nivel o de la última capa, ¿cierto? Ok, Ciro. Me servía para identificar esos electrones de valencia correspondía, perfecto, para hacer notación Lewis. Yo observaba el tipo de enle, ¿cierto? Podía presentar. Muy bien, Valentina, también me servía para ubicar el elemento en la tabla, ¿cierto? El máximo nivel era el periodo y de acuerdo a los electrones de valencia me ayudaba a determinar el grupo, ¿ok? Entonces, qué importante era el término valencia, ¿no? Electrones del último nivel, que en el caso de los elementos representativos, refiero, grupo A, el número de grupo coincidía con esos electrones de valencia, ¿cierto? Un único número entero, electrones en el último nivel. Ahora, otra cosa es el número o estado de oxidación, que corresponde a un grado de oxidación que presenta el elemento. Ojo, el elemento tiene una única valencia, que ya me definiste, pero puede tener dos o más estados de oxidación. Como es una carga, esto puede traer carga positiva, carga negativa, incluso puede ser hasta cero, ¿ya? Entonces, cuidado, valencia, estado de oxidación, no es lo mismo. Valencia, electrones del último nivel. Estado de oxidación, carga aparente que el átomo adopta cuando se combina y tener varias. Puede o no coincidir la parte numérica con el número de valencia, puede o no coincidir. Eso me identificaría de que dentro de los que tiene, el que estamos comentando correspondería al estado de oxidación principal, ¿ya? Entonces, cuidado ahí. Ahora, incluso antes de eso, ¿no? Aquí hay una pregunta que muchos estudiantes se hacen, ¿ya? Y te la hago. ¿Tú necesitas aprenderte todos los estados de oxidación de todos los elementos en la tabla para dar nombre? ¿Necesitarías eso? Saberte todos los estados de oxidación de estos 118 elementos en la tabla. ¿Qué crees? ¿Necesito saber todo eso? ¿O qué? No, Joseph, no necesitas saber todo. No, muy bien, Ray. No necesito mucho, mucho, mucho. Perfecto, Ciro. Mucho. Sí necesitas saber elementos, ¿ya? Importantes. ¿Qué? ¿A qué me refiero con importantes? Los elementos más comunes, aquellos que presentan compuestos que comúnmente se utilizan, que tienen amplia aplicación. ¿Ok? Ahora, hay reglas, ¿cierto? Muy bien, del hidrógeno, del oxígeno, ¿ok? Hay reglas que me ayudan a determinar el estado de oxidación de ese que no sé, o de ese que tiene varios y no sé con cuál está trabajando en ese momento. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a trabajar las reglas, ¿ya? En el examen, a ti no te dan los estados de oxidación. Ojo, hay varias formas de que tú reconozcas cuál es. Hay varias formas, pero no te lo dicen de manera literal, por si acaso. Yo te voy avisando. Practicamos, entonces. Aquí aparecen dos ejemplos, ¿ya? A ver, ojo, tengo un montón de ejercicios hoy día, ejemplos, para que quede clara la nomenclatura. Así que voy a avanzar rápido. En este caso, por ejemplo, tenemos una regla, ¿ya? Que corresponde al átomo de hidrógeno. El hidrógeno presenta comúnmente carga más uno. Del nitrógeno, no sé. Si por ahí alguien está pensando, ¿ay, cuánto tendrá el nitrógeno? Si yo sé que el nitrógeno puede presentar carga más tres, más cinco, más dos, más cuatro, y también menos tres. O sea, tiene un montón de estado de oxidación. ¿Con cuál estará trabajando ahí? Entonces, ¿por qué es que en este caso se coloca que el nitrógeno tiene carga menos tres? ¿Me puedes decir por qué? ¿Por qué le han dicho que X, en este caso, vale menos tres? ¿Me puedes decir? ¿Ya? Sabemos que el hidrógeno, el hidrógeno es una regla, estado de oxidación común más uno. ¿Por qué sale X menos tres? Neutro, ¿neutro quién? ¿Neutro quién, cero? Ah, porque los compuestos, ¿cierto? Los compuestos, la suma de cargas en un compuesto me debe dar cero, ¿cierto? A eso se refiere cero, cero. ¿Qué estás haciendo? Otra regla, ¿cierto? Otra regla que ya por inercia uno usa, ¿cierto? Entonces, esas reglas te van a ayudar a identificar. Acá tengo otro. El magnesio tiene que ser dos. Y eso es una regla. ¿Por qué? Porque el magnesio proviene de un metal alcalterreo. Y entonces, si el magnesio tiene dos y tú estás aplicando esa otra regla, ¿cierto? O aquí, ¿no? Magnesio carga más dos. El cloro debe trabajar con menos uno si quiero cumplir de que la suma de cargas me debe dar cero, ¿cierto? Aplicamos otras reglas, ¿ya? A ver, en este caso, pues tan solo definíamos el estado de oxidación, que puede ser carga positiva o puede ser carga de tipo negativa. A ver, reglitas que me ayudan. Empiezo. Dice, para un elemento en estado libre, ¿qué significa estado libre? Sustancia elemental. Sustancia o átomo que no ha sido combinado con otro distinto a él. A eso se le llama libre. Su estado de oxidación siempre será cero. No importa si hay uno, si hay dos, si hay más, no importa. Pero es único, el único elemento que forma parte de esta nueva sustancia, él tiene estado de oxidación cero. Ahora, cuando se combina con otro, adquiere una carga, ¿no? Un estado de oxidación distinto, que puede ser positivo o negativo. Ejemplo. Aquí, otra reglita importante. Los metales presentan estado de oxidación positivo, por esa tendencia a oxidar o a perder electrones. Preciso. En el caso de los elementos del grupo 1A de la tabla, que son denominados los metales alcalinos, presentan estado de oxidación más uno. ¿Quiénes son? Litio, sodio, potasio, rovidio, cesio, francio. Grupo 1A de la tabla, metales alcalinos. Solo podrá entrar más uno. Pero ojo, si es que tú ves al sodio, por ejemplo, solito, su estado de oxidación será cero. Cuando se combina con otro distinto, adquirirá carga más dos. En el grupo 2A de la tabla, tenemos a los metales alcalinos térreos, como por ejemplo, el calcio. Si el calcio está solito, su estado de oxidación es cero. Cuando se combina, adquiere carga. La única sería más dos, que corresponde a los metales alcalinos térreos. Berilio, calcio, magnesio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Grupo 2A de la tabla. Solo tendrán más dos. El resto de metales pueden tener uno o más, que no necesariamente coincide con el número de grupo en el que se ubica. No necesariamente coincide. Ahora vamos a practicar. Ejemplo. Me ayuda porque tengo este compuesto. Tú dices, bueno, el sodio tiene más uno, el sodio C, pertenece al grupo 1A de la tabla. Por ende, sale rápidamente que el cloro en este caso tiene carga menos uno. Igual aquí, en este compuesto, el calcio tiene más dos. Eso es una regla. Por ello, el cloro aquí también tiene carga menos uno. ¿Ves? Me apoyo en uno, me sale el otro. Suma cero, en el caso de los compuestos. Siguiente regla. A ver, me ayuda mucho el hidrógeno y el oxígeno, ya que estos elementos forman parte comúnmente de los compuestos. En el caso de los hidrógenos, él tiene un estado de oxidación común que es el más uno. El hidrógeno generalmente tiene más uno, excepto cuando se une a los metales. Porque acabamos de decir que el metal siempre tiene carga positiva. Por eso le toca al hidrógeno tener carga negativa. En qué caso, cuando el hidrógeno se une a un metal, tengo a los hidruros. En los hidruros metálicos, es ahí que el hidrógeno tiene esa excepción. Frente al resto, es uno. En el caso del oxígeno, importante también, genera la carga menos dos, excepto dos casitos puntuales. Cuando se une a otro elemento para formar un peroxido, cuando se une el elemento más electronegativo de la tabla, estamos hablando del flúor. Ejemplos. Aquí, ¿no? Primer caso. El hidrógeno siempre tiene más uno. Por ende, ya sé qué es lo que pasa con el cloro. Pero, en este caso, el calcio es un metal. Solo tiene carga más dos. Por lo tanto, el hidrógeno presenta la excepción, menos uno. En el caso del oxígeno, comúnmente tiene carga menos dos, como lo vemos acá. Pero, cuando se une al flúor, el flúor solo puede tener menos uno, no puede tener otra cosa. De tal manera que el oxígeno, perdón aquí, que el oxígeno, en este caso, sería carga más dos. Y esto corresponde a un peroxido, ¿no? El hidrógeno tiene carga más uno y el oxígeno debe tener carga menos uno también. Estas son las excepciones. Eso corresponde a las excepciones. Frente al resto, el oxígeno tendrá carga menos dos. Y nos ayudará, recuerda, nos ayudará ahí. Ahora, en el caso del flúor, ¿ya? Él es un halógeno. Él pertenece al grupo 7A de la tabla, 7A, o si quieres, de la columna 17. ¿Ya? Él es el único elemento que tiene carga menos dos, más electronegativo. Pero en lo de elementos, me refiero cloro, bromo y yodo, lo más común es aquí, pueden presentar carga menos uno para una determinada función y también carga más uno, más tres, más cinco, más siete para otras funciones. ¿Ya? Como por ejemplo aquí, hablamos del cloro. El cloro para esta función tiene carga menos uno. Bueno, a esta otra función, que es más ácido, ácido, que vamos a ver luego, puede tener carga más uno, puede tener carga más uno, puede tener carga más tres, más cinco, o más siete, o lo detenido, o reglas que acabamos de bajar. ¿Qué es más uno? Bueno, porque ellos saben que el hidrógeno tiene carga más uno, tú sabes. El oxígeno tiene carga más dos. Y como también sabes que la suma de cargas me debe dar, el cloro resulta tener más uno. En el caso, el oxígeno es menos dos, el hidrógeno es más uno, de la misma manera, saco que el cloro debe tener carga más tres, el igual, ¿no? Más uno, menos uno, aquí el cloro es más cinco, más uno, menos dos, el cloro debe tener carga más siete. Ya puede, para una misma función, en este caso ácido oxácido. Ahora, otro que ya hemos venido trabajando. Todo compuesto debe tener, me refiero, si el compuesto está unido bajo enlace boionico o bajo enlace covalente, a los cuales se llama moleculares. Aquí, ¿qué observo? Que la suma de carga siempre me debe dar cero. Eso tú ya sabías y lo venía aplicando. De esa manera, voy a poder determinar el estado de oxidación de algún elemento, que tiene varios, y que no sé exactamente con cuál trabaja. Por ejemplo, aquí, regla, te basas, dices, el nitrógeno no sé, no sé con qué carga trabajará, pero lo que yo sí sé de mis reglas es que el hidrógeno tiene carga más uno, y que en el caso del oxígeno, éste tiene carga menos dos. Eso es lo que yo sé. Por lo tanto, dime, ¿cuánto sale X? Y C determina aquí que frente a un compuesto, la suma de cargas me debe dar cero. Dime, ¿cuánto sale X? Un toque chico, o sea, todavía no he empezado las funciones. Tengo ocho funciones para hacer hoy día. Ocho. Cinco, dice, ¿será correcto? Y ahí viene yo, es cinco, es más, es otra cosa. Recuerda que el estado de oxidación es una carga, no te vayas a comer el signo, es una carga más cinco. Muy bien, más cinco, perfecto. No me olvido, ¿ah? Más cinco. Listo, eso sucede en un compuesto. Pero, ¿qué pasa si tú tienes un ion? Sabemos que los iones poliatómicos, o sea, iones con varios átomos, ¿ya? Se cumple lo siguiente. La suma de cargas ya no va a ser cero, pues. Estoy frente a una especie iónica. Y esa suma de cargas, la suma de los estados de oxidación, sería igual a la carga total de ese ión que estamos analizando. Ejemplo. Aparece aquí un anión recontra conocido, ¿no? Es el anión sulfato. Que bien y cierto, tiene carga menos dos, que puede confundirse con la del oxígeno que está al ladito, ¿ok? Para ello, entonces, te voy a pedir que realices esto, que coloques un paréntesis, ¿ya? Y ese paréntesis te está diciendo, mira, ese anión, todo ese anión, todo adentro, tiene una sumatoria igual a menos dos. Igual a menos dos. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, ahí, otra vez, tú te apoyas, ¿cierto? Y dices, bueno, yo sé que el oxígeno tiene menos dos. Azufre, no sé, ¿no? Recuerdo el azufre, mira, recuerdo más o menos que el azufre tiene menos dos, más dos, más cuatro, más seis. No sé exactamente con cuál trabaja a i. Entonces, ¿qué hago? La suma de cargas, en este caso, me debe dar menos dos. Dime, ¿cuánto me sale x? Rapidito, chicos. ¿Cuánto sale x a i? ¿Con qué carga está trabajando el azufre? Bien, Carlos, ahora sí, más seis. Perfecto, Ciro. Más seis. Ahora sí. Más seis. ¿Qué hemos hecho? Esto, ¿cierto? X, la carga del azufre, no la sabía. Hay cuatro oxígenos, cada uno tiene menos dos. La suma total me da menos dos, que es la carga del íon. Y de esa manera, saco que el estado de oxidación del azufre es más seis. Perfecto. Eso lo vamos a hacer así, rapidito. Ojo, estos estados de oxidación me sirven para la siguiente clase. Clase que tal vez muchos esperan, balance de reacciones. No puedo hacer balance si tú no identificas los estados de oxidación, sobre todo para trabajar el balance redox. ¿Ok? Ahora, aquí se muestra estados de oxidación de elementos que comúnmente trabajamos. Digo siempre común porque son aquellos que presentan compuestos, están dentro de compuestos, que tienen mucha aplicación en nuestro medio. Y ahí aparece, donde estoy colocando los datos, que vamos a ir recordándolos en función a la práctica. Por ejemplo, acá, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubio, cesio y plata, en este caso plata, ¿ya? Todos estos elementos corresponden al grupo 1A, ¿cierto? Bueno, la plata no es del 1A, ¿ya? Pero presenta también estado de oxidación más uno. Verilio, magnesio, calcio, estroncio, ovario, hasta ahí yo tengo los elementos que pertenecen al grupo 2A. Pero también el zinc y el cadmio tienen carga más dos. Bueno, tengo carga más tres, el cobre, conocido, ¿no? Más uno, más dos. Aquí está el hierro, pues igual que los ferromagnos. El cobalto-níquel con carga más dos y más tres, ¿cierto? Tengo el plomo que es recontra conocido también con carga más dos, más cuatro, ¿cierto? Algunos estados de oxidación de los elementos. ¿Ok? Listo, esto lo vamos a repasar. Vamos a repasar, no te preocupes, Josette. Vamos a repasar. Ahora, a los tipos de nomenclatura. ¿Ya qué decíamos que era la nomenclatura? Un conjuntito de reglas que me van a ayudar a dar nombre a los compuestos. Punto. Hay tres tipos de nomenclatura básica, ¿ya? Denominada la nomenclatura común o tradicional, la nomenclatura stock, la nomenclatura sistemática. Y cada uno de ellos tiene sus criterios para dar nombre. Un solo compuesto puede ser nombrado de diferente manera. Por lo tanto, hay que leer muy bien la pregunta si nos solicitan dar nombre bajo la nomenclatura común o stock o sistemática. ¿Ya? Y vamos a practicar. En el caso de la nomenclatura común, llamada tradicional también, esta hace uso de terminaciones o prefijos de acuerdo a la cantidad de valores de estado de oxidación que tuviera el elemento. Dice aquí, si el elemento tiene un único estado de oxidación, pues no necesito terminación, ¿no? No necesito... Y solo le doy el nombre, identificando la función del propio elemento. Punto. Si el elemento tuviera dos estados de oxidación, ahora practicamos, el menor de esos dos va a tener la terminación oso y la mayor va a tener terminación nico. Si el elemento tuviese tres estados de oxidación distintos, por ejemplo, te coloco de una vez por acá, la sufre, ¿no? Que él puede trabajar con más cuatro y puede trabajar seis para una misma función. Para una misma función. También tiene menos dos para otra. Aquí, tiene tres estados de oxidación para una misma función. Pues si trabaja con más dos, sería el liposulfuroso. Si trabajase con más cuatro, sería el sulfuroso. Si trabajase con más seis, sería el sulfúrico. ¿Viste? Si el elemento tuviera cuatro valores, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del cloro, no? Bueno, el cloro para una misma función tiene carga más uno, más tres, más cinco, más siete. Si trabajase con la más chiquita de todos, estoy acá, y él sería el hipocloroso. Si trabajase con más tres, sería el cloroso. Si trabajase con más cinco, sería el clórico. Y si trabajase con el mayor de cuatro, pues sería el perclórico. Algunos le llaman hiper. Hiper o per, da igual, ¿cierto? Esto establece el estado de oxidación mayor de esos cuatro que pudiera tener el elemento, ¿ya? Primera nomenclatura, la común, ¿ya? No te preocupes, cada función la vamos a seguir trabajando con todas las nomenclaturas para repasar. La nomenclatura stock, ¿ya? Es una de las nomenclaturas más sencillas. Yo le digo la nomenclatura relajada, ¿no? La stock. ¿Por qué sucede? Aquí solo identificamos la función. Identificamos la función, si es un óxido, si es un ácido, si es un hidrácido, si es un druro. Colocamos el nombre del elemento y solo entre paréntesis, ¿no? Y en número romano, romano, vamos a colocar el estado de oxidación del elemento en este compuesto. Sencillito la nomenclatura stock. La última corresponde a la nomenclatura sistemática. Y escúchame aquí, ¿ya? La nomenclatura sistemática, antiguamente llamada nomenclatura UPAC. UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La UPAC, antiguamente. Hoy en día, la UPAC es el rector, ¿cierto? Es el ente principal que califica o autoriza de que el nombre para un compuesto sea correcto en común, en stock o en nombre sistemático. ¿Ya? Ahora la UPAC viene a ser todo, ¿ok? Y precisamente a lo que antes le llamábamos UPAC de manera específica, hoy sistemática. Esa nomenclatura sistemática también es sencilla. Pues solo reconozco funciones y usan prefijos de cantidad, ya no terminaciones. Prefijos de cantidad. Si hay uno, le va a decir mono. Si hay dos, le va a decir di, tres, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa y así sucesivamente. ¿Ok? Eso para la nomenclatura sistemática. Entonces, luego de este repasito de las tres nomenclaturas, ahora sí, vamos a separar a las funciones en nomenclatura inorgánica con oxigenadas y luego las hidrogenadas. ¿Ya? Oxigenadas primero y luego hidrogenadas. A ver, empezamos. Principal de las funciones químicas. Empezamos con los compuestos oxigenados. Ojo, todo lo anterior ha sido un preámbulo para dar nombre. Ahora sí, formulo. ¿Qué pasa si el metal se combina con el oxígeno? Lo que te va generando es un óxido. Pero un óxido de carácter metálico, ¿cierto? Por eso le denomina un óxido básico, básico. Si el no metal se combina con el oxígeno, también me da un óxido. Pero en este caso, un óxido no metálico de carácter ácido o comúnmente llamado anhidrido. Si el óxido básico reacciona con agua, lo que ahora yo tengo se llama hidróxido, denominado también sustancia básica. Y si el anhidrido reacciona con agua, pues como esto proviene de un óxido ácido, lo que genera es un ácido oxácido. Ahora, si el hidróxido se combina con el ácido, todo hidróxido que se combina con ácido genera una reacción que se denomina neutralización. Ácido más hidróxido, ácido más base me da sal. Solo que específicamente, si ese ácido se llama oxácido, pues la sal que me genera se llama oxisal. Listo, entonces, eso es lo que debemos trabajar. ¿Ya? A ver, empezamos. Primera función. ¿Qué pasa si el metal reacciona con el oxígeno? Lo que va generando es un óxido de carácter básico. Óxido de carácter básico. Y aquí te voy a colocar ejemplos despacio, ¿cierto? Primero, ¿qué pasa si hay un solo estado de oxidación para ese elemento? ¿Qué pasa si hay dos? ¿Qué pasa si hay tres? ¿Cierto? Y vamos a ir trabajando así, de a poquitos. ¿Ya? Recuerda que yo que tengo. ¿Ya? Así que, a ver, vamos. ¿Qué pasa si hay un solo estado de oxidación para ese elemento? Compuesto. La pregunta es, ¿y cómo se habrá formado este compuesto? ¿Cómo se habrá formado? A ver, chequea. Yo tengo el sodio. Y el sodio reacciona con el oxígeno. Paren. Y ahí tú dices, a ver, cuando la sustancia es elemental, es cero. Cuando ellos se combinan, van a formar compuesto. Ahí viene. Ahí viene. Sodio con oxígeno. El oxígeno, cuando se combina, adquiere una única carga que es menos 2, ¿cierto? Frente a los metales. No hay excepción aquí. El sodio tiene una única carga que es más 1. Él proviene de un metal alcalino. Tal alcalino. Entonces, aquí tú sabes que la transferencia electrónica debe ser equitativa. Que los electrones que se ganan y se pierden deben ser igual. Y ya la clase pasada inducíamos a trabajar esto, ¿cierto? Para que en total el compuesto sea neutro. Y entonces, si yo practico mi cruz, en este caso, que evidencia decirme de que por cada átomo de oxígeno necesito dos átomos de sodio, tengo mi fórmula, ¿no? Pero recuerda de que esto se debe cumplir. Esa reglita que veníamos trabajando antes. La suma de cargas en un compuesto me debe dar cero. Pues bien, tú dices, el oxígeno tiene carga menos 2. Por lo tanto, el sodio debe tener carga más 1. Más 2, menos 0. Y el óxido se acaba de formar. Que es lo que tú tienes acá. Pues ahí identificamos. El oxígeno es menos 2. Por lo tanto, el sodio es más 1. Ya sabes cómo se formó. Ojo, lo he colocado ahí abajo. Le voy a dar nombre. Nomenclatura común, nomenclatura stock, y nomenclatura sistemática necesito. En la común, tú dices, el metal se une al oxígeno y lo que me forma es un óxido. Si él tiene un solo estado de oxidación, como es en el sodio, coincide tener más 1. No me importa cuánto tenga, pero tiene un solo valor. Más 1 en este caso. Por lo tanto, el nombre bajo la nomenclatura común sería directo. Óxido de sodio. Nada más. En la nomenclatura stock tendría metal más oxígeno, se forma un óxido también. Es de sodio, ¿cierto? ¿Y qué carga está trabajando el sodio? Más 1. Y ahí lo tengo. Puedo dejarlo así, porque precisamos terminaciones o colocamos obligadamente en número romano el estado de oxidación, cuando ese elemento tiene varios probables, ¿cierto? Entonces, para especificar uno, tú tienes que colocar. Pero cuando el elemento tiene un solo valor, puede o no colocarse. No causa confusión. Es el único óxido que el sodio podría formar. Puedo dejarlo así o, si quieres, puedo colocarlo ahí. Ningún problema. Sistemática, cantidades, chicos. Un oxígeno, dos sodios. Mira aquí. Óxido de disodio. Dos, mira, dos. ¿Ya? También pude haberle dicho monóxido de disodio, ¿no? Porque el mono corresponde a 1, ¿cierto? Si hubiese querido. Si no, sencillamente óxido de disodio. Y ya está. Con un estado de oxidación. Sigo trabajando. Bueno, ¿qué pasa si tengo a este compuesto? Tú dices, a ver, para este compuesto, ¿cuáles serían sus estados de oxidación? Bueno, sabemos que el oxígeno es menos 2 y que el hierro debe tener carga más 2 para que tu suma te dé 0. Y ahí tú dices, a ver, yo recuerdo que el hierro, igual que el cobalto, igual que el níquel, tiene carga más 2 y carga más 3. Ojo, con este compuesto, él está trabajando así, con carga más 2 y forma ese óxido. Voy a darle nombre. Bajo la nomenclatura común. Metal más oxígeno, eso es un óxido. Ojo, el hierro está trabajando con más 2, el menor de 2 estados de oxidación. Por lo tanto, su término sería oso. El óxido es un óxido. El óxido es de hierro. El hierro está con carga más 2. Ojo, 2 en número romano por aquí. Ya está. En criatura asiática, cantidades. Y entonces, estrictamente, él sería el monóxido de monoyerro. O sencillamente, el óxido de hierro. ¿Cierto? Si tienes 2, voy a darle nombre de las 3 maneras. Ahora, si tengo este compuesto, la pregunta saldría, ¿y qué estado de oxidación tiene? Otra vez, te apoyas en las reglas. Te apoyas en las reglas y digo, ya, yo sé que el oxígeno tiene menos 2. Por lo tanto, el hierro debe haber trabajado con carga más 3. Porque mi suma me debe dar 0. Si es con más 3, estoy en este caso. ¿Cierto? Voy a dar el nombre. Un número de común. Otra vez, metal más oxígeno, óxido. Ahí está. El hierro trabaja con más 3. El mayor de 2, terminación, ico, óxido férrico. Nomenclatura stock. Este es un óxido, el hierro. Y el hierro trabaja con K3, que es el estado de oxidación. Aunque el de número romina. Nomenclatura sistemática. Cantidades, muchachos. Tri, para el oxígeno. Dos, para el hierro. Nombre. Nombre. Tri, tri. Di. Hierro. Trióxido de di, hierro. Trióxido de di, hierro. Ya a ver, dime. Hasta ahí, ¿cómo estás? Estamos en la primera función. Nada más. Estamos hablando de óxidos. ¿Ya? Y poder dar nombre en función a los estados de oxidación, que es lo que me pide la natura de tipo común. ¿Ya? ¿Cómo estás hasta ahí? ¿Estás o no estás? ¿Ya te fuiste? A ver, ahí Ray está escribiendo. Es el único. Bien, están bien todavía, ¿cierto? La primera función, ¿ah? Sigo. Segunda función. ¿Qué pasa si ese hidróxido, o perdón, que ese óxido básico que acabamos de formar, ¿cierto? Se combina con el agua. Forma el famoso hidróxido. ¿Me puedes decir cómo identificas rápidamente que estás frente a un hidróxido? ¿Ya? Ray recién, ¿no? Sigue vivo, dice. Dime. ¿Cómo te das cuenta que estás frente a un hidróxido? ¿Cómo reconoces? ¿Hay alguien que te ayuda? ¿Ya? Hay alguien que mirando la estructura resalta ser un hidróxido rápidamente, ¿no? Y Ciro dice, bueno, OH. Ojo, Ciro, que estamos en inorgánica. En inorgánica los OHs identifican a los hidróxidos. Otro cuento es en ónica. Ya hablamos inorgánica. En este caso decimos, ok, el OH me ayuda rápidamente a no ser que estoy frente a un hidróxido. Y recuerdo que el OH tiene carga menos uno. ¿Por qué? Porque adentro tú sabes que el oxígeno es menos dos y el hidróxido es más uno. Si yo sumo menos dos más uno, me sale menos para el hidróxido. Va a aparecer un metal. ¿Por qué? Porque viene de un óxido básico. El metal tiene carga positiva. ¿Qué valor? No sé. Pero tiene positiva. De tal manera que cuando tú haces el cruce, vas a tener esta fórmula, ¿cierto? Como una forma de reconocer que estás frente a los hidróxidos, ¿ya? ¿Cómo se genera? A ver, vamos a darle nombre a este compuesto. Viene este compuesto, ¿ya? Vamos a darle nombre. A ver, el OH tiene carga menos uno. Eso tú sabes. Y como la suma me da cero, sale que el hierro tiene carga más dos. Otra vez, dices, a ver, a ver, vamos a recordar. El hierro tiene carga más dos y también tiene carga más tres. En este caso, trabaja con carga más dos. A ver, ¿qué hidróxido estaría formando? Aquí lo tengo. Nomenclatura común, nomenclatura espoc, nomenclatura sistemática. Entonces, veo un OH e inmediatamente digo, esto es un hidróxido. El hierro trabaja con carga más dos. El menor de dos, el menor de dos, ¿qué terminación le doy, muchachos? El hierro trabaja con más dos. El menor, muy bien, Ray. Hidróxido, y es el hidróxido ferroso. Perfecto, ferroso. Nomenclatura es todo. Hay un OH e inmediatamente es un hidróxido. ¿De quién? Pues del hierro. ¿Cuál es el estado de oxidación? Más dos. Por lo tanto, número romano al final, dos. Ya está. Sencillo, mira. Sistemática. ¿Cuántos OH vemos? Dos, prefijo para dos. Di, nombre, dihidróxido. Di, hidróxido de hierro. O si quieres, di, hidróxido de mono, hierro. Muy bien. Yo sé, di, hidróxido de di, hierro, no. Di, hidróxido de hierro. Nada más. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Fíjate, ¿de dónde sale? Ya sí, a veces nos confundimos con el estado de oxidación. Cuidado. ¿Ya? Di, hidróxido de hierro. Nada más, de hierro. ¿Ya? Si te confundes, mejor ponle mono, pues. Mono, hierro. ¿Ya? Listo. Otro ejemplo. Aquí. El OH tiene carga menos uno, eso tú lo sabes. Aquí observo, entonces, de que el hierro tiene carga más tres. Entonces, estoy en este caso ahora. Estoy en este caso. Nomenclatura. Hidróxido. El hierro tiene carga más tres. El mayor de dos. Por lo tanto, la terminación es hico. Perfecto. Nomenclatura. Esto es el hidróxido de hierro. Pero ahora trabajando con carga más tres. Por lo tanto, tres en romano. Ahí lo tienes. Sistemática. Tri. Uno A. Ojo. Tri y uno. Nombre. Trihidróxido de hierro. O trihidróxido de mono hierro. ¿Ya? El mono se puede obviar si necesitamos. No, no, no. No necesitamos. ¿Cierto? Si no encontramos prefijo, obviamente es uno. Hidróxido. ¿Ya? Vamos a poner dos veces a óxido base e hidróxido. Siguiente. Óxido. Este caso es ácido. Óxido o comúnmente llamado grido. Hidrido. ¿Quién va? El nombre que se combina con el oxígeno. Forma óxido ácido. Te repito. Comúnmente llamado anhidrido. A ver. ¿Qué ejemplo tengo? Ah, tengo a él. ¿Cómo se habrá formado él? A ver. Aquí podemos observar que el azufre está trabajando con carga más 4 porque tú sabes que el oxígeno no tiene menos. Entonces, ¿cómo se formó ese compuesto? ¿Cómo llegué? ¿Ya? Fíjate que aquí te explico. El azufre se combina con el oxígeno. Vamos a formar el compuesto. El azufre presenta esta oxidación cero porque es una sustancia elemental igual que el oxígeno. Cuando se combinan, adquieren una carga y ahí viene azufre, oxígeno. El oxígeno, al combinarse, adquiere una carga común que es menos 2. ¿Ya? El azufre puede tener carga más 2, más 4 y más 6. En este caso, observo que adquiere esta carga más 4. Te lo traigo acá. Más 4. Ahora sí. Ya tú sabes. Hace el cruce. Entonces, inicialmente lo que me está saliendo es S2 o 4, ¿cierto? Entonces, simplifico y lo que me sale ahora es S o 2. Así se genera el compuesto que tú observas acá. Ahora sí. Voy a darle nombre. Común, stock y sistemática también si quiero. Nomenclatura común. Ojo. Si el no metal se une al oxígeno, lo que forma es óxido ácido comúnmente llamado anidrido. Por lo tanto, para la nomenclatura común, usas el término anidrido. Y esto será anidrido. El azufre trabaja con carga más 4, ¿cierto? El segundo de 3. Por lo tanto, la terminación es oso. ¿Ya? Nomenclatura stock. Stock. No metal más oxígeno genera óxido. El óxido es de azufre y el azufre trabaja con carga más 4. Acá tienes, mira, más 4. Número romano, 4. Sistemática. Cantidades. Ahí está. D. Dicido de azufre. Solo uno. Azufre. Ya está. Montura semática. ¿Ya? Viste que es lo mismo que hemos hecho para óxidos básicos, ¿ah? Igualito. Solo que ahora respeto que estoy frente a óxido ácido. Nada más. Otro ejemplito. Aquí. Aquí observo que si el oxígeno tiene carga menos 2, pues el azufre debe tener carga más 6 y estoy acá. Nomenclatura. Común stock sistemática. Común. No metal más oxígeno es un óxido básico comúnmente llamado hidro. El azufre trabaja con carga más 6, el mayor de 3. Por lo tanto, su nombre será anhídrido sulfúrico. Dice ahí. Carga mayor de 3. Ico. Anhídrido sulfúrico. Nomenclatura stock. Si el no metal se une el oxígeno, forma óxido. ¿Cierto? Óxido. El óxido es de azufre y su carga es más 6. Por lo tanto, en stock, 6 en romano. Ya está. Nomenclatura sistemática. Cantidades. Tri. Azufre. Uno. Nombre trióxido de azufre. ¿Cierto? O trióxido de monoazufre, si quisiera. ¿Ya? Los anhídridos. Ahora, sigo a... ¿Qué pasa con ese anhídrido? A ver, ¿cómo lo llamaríamos? Tú dirías, bueno, espérate, un ratito. El cloro puede presentar varios estados de oxidación. Puede ser más 1, puede ser más 3, puede ser más 5 y puede ser más 7. Todo eso tiene, ¿ok? Para una misma función. Sabemos que el oxígeno tiene menos 2. Y como tú sabes que la suma me debe dar 0, el cloro sale con más 1. Así voy a darle nombre. No metal más oxígeno, comúnmente anhídrido. Nombre anhídrido. El cloro trabaja con más 1, que es el menor de los 4. Anhídrido hipocloroso, entonces. ¿Ya? El más chiquito de 4, hipooso, hipocloroso. Nomenclatura stop. No metal más oxígeno. Esto es un óxido. El óxido es del cloro. Y el cloro tiene carga más 1, o sea, 1 en romano. Sistemática. 1, 2, mono, di. Nombre. Óxido. Puedo obviar el mono. De di, porque hay 2. Aquí está, 2 cloros. Óxido de di, cloro. Último ejemplo. Tengo otro, mira aquí. Oxígeno menos 2. Correcto. Pero ahora el cloro tiene más 7, entonces, porque tú sabes que la suma me da 0. Y estoy frente a él, cuando el cloro tiene carga más 7. ¿Qué hacemos? Hipooso, oso, ico y perico. Perico. Por eso es que, bajo la nomenclatura común le decimos anhídrido, ¿cierto? Óxido, ácido o anhídrido. Perico, perico, perclórico. Nomenclatura stock. Aquí el cloro trabaja con carga más 7. Ojo, formado un óxido. Es de cloro. Número romano, 7. Directo. Sistemática, mira, ve. 7, 2. Prefijo para 7, hepta. Prefijo para 2, di. Nombre. Eptóxido de di, cloro. 7, 2. ¿Cierto? Hasta ahí tengo los anhídridos. Ya, otra vez, ¿cómo vas? Voy tres funciones recién. ¿Cómo vas con los anhídridos? Ya, hemos tenido ahí 3, 4 ejercicios creo. ¿Estás? ¿Qué pasa, Ciro? Estoy colocando bastante ejercicio, ¿ah? Vamos a ir trabajando. Ahí está la chica sacando cara. Muy bien, Uyuritsi. Seguimos. Ácido oxácido. ¿Ya? En el caso de los ácidos oxácidos, estos se forman cuando los anhídridos que acabamos de tener, ¿cierto? Reaccionan a agüita para formar ácido oxácido. ¿Ya? ¿Tú recuerdas una forma de reconocer a los ácidos oxácidos? Hace rato me dijiste, ¿no? Hidróxido, hidróxido, OH, ¿cierto? Y ahí Ciro decía OH con el OH. Rápidamente veo que eso es un hidróxido si es que está unido a un metal. ¿Y cómo reconozco que estoy de frente a un ácido oxácido? Él tiene esta fórmula, mira. Un hidrógeno. O un metal que le voy a llamar X, ¿cierto? Porque viene de un óxido ácido. Óxido, entonces tiene oxígeno, pues. Algo así será, pues, la fórmula de un ácido oxácido, ¿no? Este ABC puede ser igual, diferente. No sé. ¿Ya? Ok, Giancarlo. Claro, reacciona con agua el anidrido para formar los ácidos oxácidos, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo? A ver, por ejemplo, aquí, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que te voy a pedir hacer? ¿Ya? Tú dices, a ver, un momentito. Vamos a formar un ácido. Pero para formar el ácido yo debo reconocer el anidrido que lo genera. Tú sabes aquí que el oxígeno tiene carga, perdón, aquí, que tiene menos 2. Por lo que el azufre debe tener carga más 4. Aparte, sabemos que el azufre tiene carga más 2, carga más 4 y carga más 6. Acá tú lo identificas con más 4. Ojo, entonces, es el anidrido sulfuroso. Cuando se acerciona con agua, ¿qué ácido forma? Yo te voy a ayudar a formar el ácido. Vamos a darle la forma esta. Tú dices, bueno, debe tener hidrógeno, debe tener azufre y debe tener oxígeno. ¿Ya? Para empezar. Dada, escúchame bien. Estos ácidos comunes. Hay ácidos o ácidos especiales también. Bien, pero ya te he dicho varias veces que tu examen no tiene nada especial. Por lo tanto, ahí nos vamos a centrar. ¿Qué va a hacer? Chequea. Barroela. Le doy la forma. H, azufre, O. Y lo único que te voy a pedir es que sumes y me digas, hidrógenos, 2, ok, 2. Azufre, 1, acá hay 1, 1. Oxígeno, 2, más 1, 3, ok, 3. Y esta, esta es la fórmula para el ácido que se acaba de formar. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Estará bien? Bueno, corrobora, pues. Yo sé que la suma de carga me debe dar 0, así que voy a corroborar. Yo sé que el oxígeno es menos 2, que el hidrógeno es más 1. Y como la suma de cargas me da 0, ¿cierto? El azufre aquí debe estar trabajando con más 4. Ya tú sabes por qué. Entonces, ojo, ¿es el mismo que acá? Sí, ok, mi ácido está bien formado. Porque él está trabajando con carga más 4, más 4, más 4. Hipooso, oso, ico, ¿cierto? Con 4 más 4 es oso. Tanto el ácido que se acaba de formar es el ácido sulfuroso. O sencillamente, ¿cómo hace el ácido sulfuroso? Sulfuroso, bueno, cuando el anidrido sulfuroso reacciona con agua. Es decir, los ácidos tienen el mismo nombre del anidrido que lo generó. Porque el estado de oxidación se mantiene. Ya, a ver, otra vez, mira, sí, así, así es de fácil. Ya sé lo que estás pensando. Aquí, centro recontra conocido. Pero igual lo estamos pensando. Entonces, tienes. Acá dices, bueno, yo sé que el oxígeno tiene menos. El azufre aquí, como la carga me da 0, debe ser más 6. Si es más 6, ya lo identificas, ¿ya? Este es el anidrido sulfúrico. Ya lo tengo. Voy a formar mi ácido. ¿Y qué te dice? Solo le das la forma. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Sumo a, perdón acá, 2 hidrógenos. Ahí va, 2 hidrógenos. Un azufre tiene, ok, un azufre. Oxígeno, aquí hay 3. Y acá hay 1. 3 más 1, 4. 4, ahí está. Y esa es la fórmula. Quiero corroborar, ¿no? Este es el fúrgono, este bien. Entonces, lo haces. El hidrógeno es más 1. El oxígeno es menos 2. Para que todo me sume 0, el azufre debe ser más 6. ¿Qué hacemos que acá? Por lo tanto, el ácido es correcto. El ácido está trabajando con carga más 6 y el mayor de 3. Entonces, por lo tanto, se llama ácido sulfúrico. O sencillamente, el anidrido sulfúrico reúna con agua para formar ácido sulfúrico. Dice que la formación es sencilla. Ojo, hablamos de ácidos comunes. A ver, sigo. Ejemplo aquí. Y ahí te voy a colocar todos para que veas. ¿Ya? Aquí tú dices, a ver, recuerdo, recuerdo. Otra vez, ah, practico. Cloro más 1, más 3, más 7. Cuatro estados de oxidación. ¿Ya? Si trabajase con más 1, como lo estás viendo aquí, ¿cierto? Más 1. Se llamaría ácido hipocloroso. Acá está trabajando con más 6. Acá está trabajando con más 5. Y acá está trabajando con más 7. ¿Cómo determinas eso? Claro. Te has basado en esto, ¿no? Porque el oxígeno es menos 2, pues. Y entonces ahí observo los estados de oxidación. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Ya? En el anterior. Mira acá. ¿Qué te dije? Vas a sumar. Voy a darle primero la forma. H, cloro, O. Dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Cloro 2. Cloro 2. Oxígeno. 1 más 1. 2. Acá está. ¿Cierto? Obviamente se ha factorizado. Y esto es lo que tú tienes. Ojo. Hoy solo estoy haciendo formulación. La otra semana ya hacemos balance. ¿Cierto? Porque tal vez puedes observar de que la cantidad de átomos a la izquierda y a la derecha no son iguales. ¿Ya? La cantidad de átomos. No importa. Todavía no he hecho balance. Estoy formulando. ¿Ya? La otra semana cuatro maneras de balancear. Aquí observo que el cloro tiene carga más 1. Mira. Otra vez corroboro. Sabes que el oxígeno es menos 2. Que el hidrógeno es más 1. Por lo tanto, el cloro debe tener carga más 1. Código con el que yo tengo acá. Ácido formado. De una manera identifico que el cloro acá tiene más 3. Que aquí tiene más 5. Más 5. Y que aquí tiene más 7. Por lo tanto, ácido hidrocloroso, cloroso, clórico y perclórico. ¿Ya? Eso es lo que debemos de reconocer. Ahora, otra cosa importantísima. Luego de haber formado los ácidos, ¿ya? Que pueden terminar en oso, pueden terminar en hico, pueden venir con hipo o venir con per. ¿Cierto? Tengo 4 ácidos. De acuerdo a la cantidad de estados de oxidación. Estos ácidos corresponden a sustancias importantes porque cuando se disocian en agua, cuando están en soluciones acuas, tienen una característica importante. Que es la de disociarse para liberar protones, para liberar H+, ¿ya? Para liberar hidrógenos, si tú quieres. Esa es la característica especial de los ácidos. Porque así formarán los famosos aniones. Listos para formar sales después. Por eso es que aparece esto aquí, ¿no? Formación y nomenclatura de aniones. O sea, a partir de un ácido oxácido, que tiene oxígeno, ¿cierto? Se genera el oxoanión, especies con carácter negativa. Es decir, y es que bajo nomenclatura, ojo, si un ácido venía con la terminación oso, pues ahora la vamos a cambiar y vamos a dar la terminación hito. Si un ácido venía con la terminación hico, ahora le vamos a dar la terminación ato. Ojo, si el ácido venía con per, per-ico, bueno, igual terminaba en hico y ahora la llamaríamos per-ato, ¿cierto? O si el elemento venía, o el ácido, ¿no? Venía con hipo-oso, ahora será hipo-ito. ¿Estamos? Solo estoy observando la lámina, no va a modificar nada el prefijo. Ahora, ¿cómo? Chequea. Ahí está. Ese es el ácido sulfúrico, ¿cierto? Ya está. Cuando observamos el ácido sulfúrico, identificamos de que él presenta dos hidrógenos. Es decir, cuando se disocia, cuando se disuelve en agua, puede perder hasta dos hidrógenos, exactamente dos protones o dos cationes hidronio. Y entonces, si pierde sus hidrógenos, ¿ya? Lo que voy a tener es esto, ¿no? Puede liberar hasta dos hidrógenos y me deja este anillo. Cargado con el número de dos perdidos, en este caso. Está ahí donde la terminación hico pasa cero. Es por eso que el anillo es un per-archiconocido como el sulfato. ¿Viste? Otra vez. Este es un ácido, también recontra conocido, nítrico. ¿Cómo reconoce el nítrico? Mira, rapidito, ¿ah? Uno menos dos. El nitrógeno alorga más cinco. Y por ahí, como esta función, el nitrógeno tiene más tres y más cinco. Tiene más colesterol, ya es más nítrico. Ahí está. Ahora, écido pierde hidrógenos y puede perder uno. Ahí está. Ya liberó. Por lo tanto, se forma este anión, ¿cierto? Con el número de hidrógenos perdidos. Si este es el determinado, el anión que está formando ahora se llama nitrato. Es así como vamos a ir formando los aniones. Y por aquí, colocando una lista de esos aniones, que lo vamos a ir trabajando a medida que avanzamos con las otras funciones. Por ejemplo, él, ¿no? Él viene así. Y este es el ácido carbónico. En este caso, el ácido carbónico ha perdido sus dos hidrógenos. Me ha dejado este anón. Y ahora él se llama nión carbónico. Ya, a ver, uno más. Este, por ejemplo, viene de... Recuerda, suponga los números de hidrógeno. Y es el ácido sulfuroso. Cuando pierde sus dos hidrógenos, genera... El oso cambia a hito, ¿no? Es el anión sulfito. Ya, eso es que vamos a seguir repasando a medida que vamos trabajando en las siguientes funciones. ¿Ok? Entonces, hasta ahí te voy a dejar un ratito para que respires un poco, te relajes. ¿Ya? A ver, chicos, sigamos. Nos quedamos en formular, ¿no? Fórmulas y nombres de aniones comunes. ¿Ya? Recuerda que los aniones se generan cuando los ácidos pierden sus hidrógenos. ¿Ya? Todo ácido que terminaba su nombre en oso, le vas a dar ahora como anión en hito. Y lo que acababa en ico, le vamos a decir ato. Como el sulfato o el carbonato que acabamos de revisar. ¿Ok? Entonces, sigo con otra función. La sal oxisal. ¿Cómo se generan las sales oxisales? Habíamos indicado que cada vez que el ácido reaccione con un hidróxido o una base, se genera una sal. Pero cuando específicamente el ácido es de tipo oxácido, pues la sal que se genera es de este tipo también. Oxisal. ¿Ya? Las sales oxisales. ¿Cuál es la formación? Fíjate. ¿Ya? Aquí voy a hacer el ejemplo y voy a aprovechar, adelantarme un poquito para la siguiente semana. La semana número 7 nos toca balance de reacciones, pero para balancear también tenemos que completar la reacción. Haremos la clasificación de reacciones y aquí me ayuda mucho saber de que cuando el ácido reacciona con el hidróxido, la reacción se denomina de tipo neutralización. Y es así como yo puedo reconocer o predecir cuál es la sal que se genera. Entonces, aquí me voy a adelantar un poquito en el ácido, en este caso, el ácido tiene la capacidad de liberar un protón, en este caso, este ácido. Por lo tanto, todo él presenta un anión, carga menos uno, ¿cierto? La suma te da cero. Entonces, ¿cuál es la ruta? Hay que separar iones en los compuestos para observar la formación de la sal. En el caso del catión sodio, tú sabes, es más uno, ya que el OH tiene K menos uno. Ahora, tú sabes que las cargas opuestas se atraen, ¿cierto? El catión se atraerá con el anión contrario y de esa manera se formarán nuevos compuestos. Por lo tanto, pregunta, ¿qué sucede si este catión es fuertemente atraído por este anión? ¿Qué sucede si el catión hidróneo es atraído por el anión hidroxilo? O en tus palabras, ¿no? ¿Qué pasa si el H se combina con el OH, ¿cierto? En tus palabras. H y OH, dime, ¿qué forma? Hidróneo e hidroxilo, ¿ya? ¿Qué forma cuando el H, él, se atrae fuertemente con el OH? Dime, ¿qué genera? Vamos. H y OH, ¿qué va formando? Muy bien, Giancarlo, ya hace rato estabas hablando, ¿cierto? Agua, ¿cierto? Acá está. Este es el agua que se ha formado, producto de la interacción del hidróneo que libera el ácido y del hidroxilo que libera la base, ¿cierto? O lo que tú dices, H y OH. Y así se generó el agua. Bien, pero no me importa. Me importa la sal. Me importa cómo se formó esto. Entonces, aquí tú dices, bueno, aquí las cargas opuestas también se atraen. Ahí viene el catión, que es el sodio, y todo este anión tiene carga menos uno. Y como tú ya sabes hacer el cruce, ojo, cruce, ¿ya? Cruce, sí importa el agua, ¿ya? Lo que no importa es en este caso, porque estamos hablando de sales oxisales. A eso me refiero, Valentina, ¿ya? Entonces, aquí tú dices, cargas opuestas se atraen, ¿ok? Y entonces mi cruce, ¿no? Ya que ya lo hice, me salió. Ahí está. Esa es mi sal. Vamos a darle nombre, ¿ok? Vamos a darle nombre. Ojo. Este ácido es conocido. ¿Cómo tú lo puedes reconocer? Mira, desde lo básico, ¿ah? El cloro puede tener carga más uno, puede tener carga más tres, puede tener carga más cinco, puede tener carga más siete. ¿Con qué carga estará trabajando en este ácido? Bueno, aquí es más uno. Si todo esto es menos uno y el oxígeno es menos dos, entonces reconozco que el cloro es más uno. Está acá. Y entonces, si es el menor de cuatro, ¿cómo le llamábamos si era el menor de cuatro? Menor de cuatro para el cloro. ¿Cómo le llamábamos? Hipooso, ¿cierto? El más chiquito. Por lo tanto, nombre para él, ácido hipocloroso. Eso ya lo teníamos. Pero cuando forma sales, el ácido hipocloroso, el oso, pasa a cerito. Por lo tanto, el nombre sería hipoclorito de sodio. ¿Cierto? Así de secas. Hipoclorito de sodio. El oso del ácido cambia a ser hito para formar la sal. ¿Ya? ¿Qué tal? Otra vez, otra vez. Va acá. ¿Ya? ¿Qué tengo? Tengo al ácido que reacciona con el hidróxido. ¿Qué ácido? ¿Qué hidróxido? ¿Qué sal me genera? A ver, por partes. ¿Ya? Otra vez, ya no te pierdas. Otra vez. Esto lo voy a seguir reforzando a la siguiente clase. Pero hoy lo voy a hacer seis veces. Ahí van dos. El hidrógeno tiene más uno, tú sabes. Por lo tanto, todo este anión tiene carga menos dos. Todo el anión tiene carga menos dos. ¿Cierto? Aquí, el OH es menos uno. Por lo tanto, el hierro tiene carga más tres. ¿Ya? No, en este caso son sales oxisales, oxisales. Las aloideas son otras rayas. Ahorita, espérate, ahí voy. ¿Ya? Estamos en las sales oxisales. Primero. Entonces, decíamos. Vamos a separar el hígado. Cation, nión. Cation, anión. Y entonces, ahora, ¿cierto? El hígado es un hígado. Es un hígado. Es un hígado. No es un hígado. Entonces, lo que H y yo generan al agüita importante. ¿No? O Valentina me dice. Ok. Ya formé el hígado. Pero yo quiero mi sal. Y entonces dices, voy a formar la sal. Ahí viene. Y el hígado. Y el hígado. La baja con tres. Ahí viene. Y viene este anillo con carga menos dos. Y lo que estamos haciendo es que se viste. Se acercó. Y ahora sí, formó el compuesto. Ya está. ¿Qué habla el nombre a ese texto? Mira. ¿Cómo llamaba el ácido? ¿Cómo llamaba? Tú dices, bueno, te recuerdo. El carbono puede tener 2 o más 4. ¿Qué carga tendrá el carbono aquí? Si tiene menos dos, aquí el oxido es menos dos. Por lo tanto, el carbono debe estar trabajando con más cuatro. Si trabaja con más cuatro, que es el mayor de dos, él es el ácido carbónico. Y ya tú sabes, el hígado pasa a ser ato. Por lo tanto, el anillo, este anillo formado se llama carbonato. En el caso del hierro, él tiene carga más dos y más tres y lo está, está trabajando con carga más tres. Por lo tanto, su terminación será ico. Nombre para él. Carbonato, fíjate, de ico pasa a ser ato. Solo ato. Solo para los ácidos. Férrico. ¿Por qué? Porque el hierro trabaja con carga más tres. Ya está. Nomenclatura común. Nomenclatura común. Él es el carbonato. El carbonato es de hierro. ¿Y con cuánto está trabajando el hierro? Con carga más tres, o sea, es en romano. Ahí lo tienes. Nomenclatura común. Tri. Di. Nombre. Tricarbonato de hierro. La misma nomenclatura que hemos usado para hidróxidos. ¿Cierto? Igualito. Cierticando. Aquí, si yo quiero formular, ¿qué pasa si tengo otra forma de generar sales? Como en este caso. Otra forma de obtener sales. Los ácidos oxácidos directamente reaccionan a los metales. También. Como es oxá. La sal es oxisal. Solo que ya no me sale agüita, me sale hidrógeno. Ejemplo. Sí. ¿Ya? Aquí, otra vez, ¿no? Empiezo. ¿Cómo he formulado? ¿Cómo he llegado a esto? Dice, bueno, acá el zinc andaba con cero. Es sustancia elemental. El hidrógeno es más uno. Y todo este anión tiene carga menos dos. ¿Cierto? Aquí hay una reacción que vamos a llamar la otra clase como una reacción de desplazamiento simple. El zinc tiene gran poder de oxidarse. Por lo tanto, el zinc pasa a tener la única carga, que es más dos. Y así es fuertemente atraído por el anión contrario. Ahí está. Ahora, tú haces el cruce y se forma tu sal, ¿no? Y el hidrógeno se libera como un gasecito. Ahora, quiero darle nombre a ese. Él es el ácido sulfúrico, ico, ico. Y este ico pasa a ser átomo. Por eso se llama sulfato, sulfato de zinc, ¿ya? De zinc, que es el elemento, ¿cierto? A ver. Hasta ahí tengo la segunda forma de tener sales, ¿ya? Ojo que van tres ejercicios. Sigo. Otro ejemplo. ¿Y qué tal si me dan directa la sal y yo debo de nombrarla? ¿Cuál sería mi ruta? ¿Cuál sería mi trabajo? El siguiente. Ya me dieron la sal. Quiero darle nombre. Entonces, vamos a identificar el estado de oxidación, ¿ya? Entonces, acá tú dices, yo sé que el sodio tiene más uno. Es lo único que el sodio tiene. Por lo tanto, todo ese anión tiene carga menos dos. Ahora, si tiene carga menos dos, tú sabes, aquí, ya, aquí voy a ampliar, tú sabes aquí que el oxígeno tiene carga menos dos. Por lo tanto, para que todo esto sea menos dos, el azufre debe trabajar con carga más seis. Y entonces, repaso. El azufre puede tener carga más dos, carga más cuatro y carga más seis. Pero, ojo, si tiene carga más seis, pues su terminación es ico. Pero, cuando forma sales, pasa a ser ato. Por eso es que este anión se llama sulfato. En este caso, sulfato de sodio. Nomenclatura es top. Ese es el anión sulfato. El sulfato es de sodio. El sodio está trabajando con un único estado de oxidación. En este caso, más uno. Lo puedo dejar así o también pude haber colocado así, ¿cierto? Ya, no necesito precisar porque ya sabemos que el sodio tiene un único estado de oxidación. Sistemática. Hay un solo sulfato y hay dos sodios. Uno puede mono o si no, lo dejarlo ahí. Dos, di. Nombre. Sulfato de disodio. ¿Cierto? Dos sodios se encuentran en la fórmula. Eso siempre y cuando me den el compuesto. ¿Cierto? A ver, ¿qué más? Mira, acá tengo otro. ¿Cómo le llamaría a esa sal? Y tú dices, a ver, por partecitas. Por partecitas. Para empezar, ¿de dónde viene este 4? ¿De dónde habrá venido este 4? De por acá, ¿cierto? De acá. De la carga del plomo, porque recuerda que tú hacías una cruz. Ahí está. Y el plomo, que es un metal, debe adquirir carga positiva. Como eso es más 4, pues el anión debe tener carga menos 1. Acá recuerdo dos cosas. El plomo puede tener carga más 2 y también puede tener carga más 4. Ojo, está trabajando con él, con el mayor de 2 y ya sabes cuál sería su terminación. En el caso del anión, aquí, tú sabes que el oxígeno es menos 2. Pero para que todo el anión tenga carga menos 1, entonces el cloro debe trabajar con carga más 1. El cloro, si yo repaso, tiene carga más 1, más 3, más 5, 7. Si trabajase con más 5, entonces toma la terminación ico. Pero cuando forma sales, la terminación es ato. Por lo tanto, esto que viene del ácido clórico se llamará clorato. Nomenclatura. El plomo trabaja con carga más 4, el mayor de 2, plúmbico. Nomenclatura esto. Es el clorato del plomo y el plomo tiene 4 números romano. Aquí está. Sistemática. Tetra. Tetra. Tetraclorato de plomo. ¿Cierto? O si quieres, tetraclorato de mono plomo. ¿Sí? Muy bien, Giancarlo. Clorato plúmbico. Así se llama. Ahora, ¿qué sucede al revés? Mira, a ver, tres opciones. ¿Cuándo te piden formular? Aquí, ¿cuándo te dieron el compuesto tercero? ¿Qué tal si te dan el nombre? Si te dan el nombre, ¿cómo tú trabajas? Así. Dice cuproso. Y ahí recuerdas. A ver, yo recuerdo que el cobre puede tener más 1 y puede tener más 2. Si dice cuproso, es porque el cobre carga más 1. Ahora, clorito. Otra vez. Otra vez, mira cómo estoy practicando desde 0, más 1, más 3, más 5, más 7. Si es clorito, el hito viene del oso. Y para ser oso, el cloro debe haber trabajado con carga más 3. Entonces, si él es más 3 y el oxígeno yo sé que es menos 2, pues todo este anión tiene carga menos 1. Ahora sí, crúzale. Y tengo el compuesto. ¿Viste? Otra vez, ¿ah? Tengo nitrato de potasio. Ah, no tengo terminaciones. No importa. El potasio tiene un único estado de oxidación que es más 1. Es un metal alcalino. Solo tiene más 1. Y este nitrato, ¿de dónde vendrá el nitrato? A ver, tú dices, bueno, el ato viene del hico. En el caso del nitrógeno, él puede trabajar con carga o más 3 o más 5 para esa función. Si es hico, es porque él trabajó con carga más 5, ¿cierto? Si es hico. Por lo tanto, vengo acá. El nitrógeno para ser nitrato debe haber trabajado con más 5. Tú sabes que el oxígeno tiene menos 2. Por lo tanto, tu anión tiene carga menos 1. Ahí está. Cargas opuestas se atraen. Tienen el mismo valor compuesto. De esa manera vamos formando. Ojo, te repito, de todas las formas estamos chequeando tus sales. Sales, oxisales. Y de la misma manera también trabajaremos a las otras que está pidiendo RAI, las sales aloideas. Para ello, debo de repasar un poquito más. Y empezar por los compuestos hidrogenados. Hasta aquí hemos visto oxigenados. Óxido básico, óxido ácido, hidróxido, ácido oxácido y sales oxisales. Ahora pasamos a los hidrogenados, que son más chiquitos. A ver, los hidrogenados son aquellos compuestos que tienen que ver con el hidrógeno, claro. Entonces vemos, si el metal se combina con el hidrógeno, forma un hidruro. Un hidruro llamado metálico. Ojo aquí, ya, cuando hablamos de hidruros metálicos, aparece la excepción del átomo de hidrógeno, que siempre tiene carga más uno, excepto cuando forma hidruros metálicos. Los no metales, cuando se unen al hidrógeno, pueden formar hidrácidos, ya, también hidruros especiales. En general, cuando el no metal se une al hidrógeno, forma hidruro no metálico, de los cuales son llamados hidrácidos, aquellos que presentan o que se encuentran en el grupo 6A de la tabla, o los de 7A, ahorita vamos a trabajar, ya. ¿Y por qué los separo? Porque estos compuestos tienen propiedades similares a estos cuando se unen al hidrógeno. Por eso le llamaban especiales. Recuerda que cada función se separa porque, aparte de que sus compuestos tienen estructura similar, también presentan propiedades similares. Por eso los separamos. Y luego te voy a dar un ejemplo de un hidruro especial para que veas con razón por qué lo hemos separado. Luego, ese hidrácido va a disociarse en agua y va a generar el ácido hidrácido. Un ácido también. Pero vimos de que si el ácido reacciona con un hidróxido, genera una reacción denominada de neutralización y genera sal. La diferencia está aquí. Si el ácido es de tipo hidrácido, la sal que genera es de tipo aloidea. Si el ácido es oxácido, la sal que generaba hace rato era una sal oxisal. Son diferentes. ¿Ya? Ahora, empiezo. Hidruro. El hidruro es metálico. Dice, cuando un metal se une al hidrógeno, forma hidruro metálico. Ejemplo. ¿Cómo se ha formado este compuesto? A ver, mira. ¿Cómo se formó? Acá lo colocamos. Tenía el calcio que se ha unido con el hidrógeno. Ya voy a formular. Calcio más hidrógeno. Y digo, ya, a ver. A ver, perdón, aquí. Aquí. El calcio, sustancia elemental cero. Hidrógeno cero. Cuando se combinan, adquieren una carga. En este caso, ahí viene el calcio y el hidrógeno. En el caso del calcio, cuando se combina, solo adquiere carga más dos. No tiene otra cosa más. El hidrógeno, presente sección acá, ¿ya? Siempre trabaja con más uno, excepto cuando se une a los metales, que debe tener carga negativa. Hacemos el cruce. Y lo que se genera es esto, ¿no? Y esto es lo que tú observas acá. ¿Cierto? Esa es la formación. Para dar nombre, ¿qué necesito? Primero, identificar la función. Si un metal se une al hidrógeno, lo que forma es un hidruro. ¿Cierto? De carácter metálico en este caso. Hidruro de carácter metálico. Nombre. Hidruro de calcio. Directamente. ¿Por qué? Porque el calcio tiene un único estado de oxidación. Entonces le llamo hidruro de calcio. Así, a secas. Nomenclatura stock. Es un hidruro, metal más hidrógeno. Es del calcio. Lo puedo dejar así. ¿Ok? Porque es el único hidruro que el calcio puede formar. O si quiero más estricta, pues, así. Da igual. ¿Cierto? No me confundo. Es el único que puede formar. Si es sistemática, ya tú sabes cantidad. Si hay dos, prefijo di. Y le diríamos dihidruro de calcio. Así. Sencillito. Dihidruro de calcio. Para él. Siguiente. Ah, ejemplos. Más ejemplos para ti. Mira. Ahí está el plomo. Recuerda, el plomo puede tener carga más dos o puede tener carga más cuatro. Aquí lo está haciendo con más dos. Entonces ya nos da idea de qué terminación le voy a dar si la nomenclatura es común. Metal más hidrógeno. Forma hidruro. El plomo trabaja con el más chiquito. Mira. Terminación oso. Ahí está. Hidruro plumboso. Nomenclatura stock. Es un hidruro. Es de plomo. Y él trabaja con más dos. Necesito precisar, porque como hay varias opciones, debo de precisar a cuál me estoy refiriendo. Estado de oxidación dos. Sistemática. Cantidades. Otra vez. Dos. Para dos. Di. Dihidruro de plomo. Ahí está. Lo mismo que hace rato. Y sigo otra vez. Vamos a repasar más. Con este término para los hidruros. El hidrógeno es menos uno. Es la excepción. Por lo que el plomo debe tener carga más cuatro. Y estoy aquí. ¿Cierto? Nomenclatura. Común. Hidruro plumbico. Ico. Ico. Ahí está. En el mayor de dos. Ico. Stock. Es un hidruro de plomo. Y el plomo trabaja con carga cuatro. Trabaja con carga cuatro. Aquí lo tienes. Sistemática. Tetra. Ahí está. Tetra hidruro de plomo. Tetra hidruro de plomo. ¿Ok? No te olvides. Esta es la función en la que el hidrógeno tiene la excepción. Su carga es menos uno. ¿Ya? Cuando generalmente es más uno. Hidruros especiales. Hablamos de los especiales aquí. ¿Por qué? Tengo todos estos. ¿Ya? Aparece el boro, el carbono, el silicio, el germano, el nitrógeno, fósforo arsénico. Elementos del grupo. 3A. Este es 3A. ¿Cierto? Estos dos son elementos del boro del elemento del 3A. Del 4A y también tengo del 5A. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ellos? Voy a hablarte solo de uno para que te des idea. Este compuesto. ¿Ya sabes quién es ese compuesto? A ver, el famoso CH4. Porque por ahí tú me dirías, ¿ah? Ahí es el hidrógeno. El hidrógeno está unido a un no metal que es el carbono. Y si el no metal, carbono, se une al hidrógeno, ¿qué me debería estar formando? Tú dices, bueno, un hidruro, ¿cierto? Un hidruro no metálico. Pero, cuando yo le llamo así, correspondería a un compuesto de tipo inorgánico. Cuando tú sabes muy bien que este compuesto es el más pequeñito de los orgánicos. Entonces, ¿cuál es la explicación de que por qué le llamamos hidrógenos especiales? ¿Por qué? Cuando tú formas una función, corresponde a elementos, perdón, a compuestos que presentan estructura similar, bien, pero que también presente comportamiento similar. En este caso, el metano no se comporta como los hidrácidos. El metano no es un compuesto inorgánico. Es orgánico. O sea, para los inorgánicos es un especial. ¿Ya? Por eso lo separamos. ¿Ya? Y así podemos hablar del amoníaco, de la fosfina, en fin. ¿Ya? Por alguna razón, no presentan propiedades análogas a los de los hidrácidos. ¿Ya? Por eso es que no son considerados parte de la familia. ¿Ya? Recuerda. Las familias son aquellos que tienen propiedades similares. El metano no tiene propiedades similares a los hidrácidos. Por lo tanto, no es un hidrácido. Y ya sabemos por qué. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando precisamos a los hidrácidos, estos son solo siete. Porque aquí, si el no metal se une al hidrógeno, ¿ya? Ojo que colocamos hidrógeno así, pero tú muy bien sabes que es cierto. Que es este gaso. Va a formar a los hidrácidos. Los hidrácidos se caracterizan porque se encuentran en estado gaseoso. ¿Ya? La hidrácida, en este caso, no es un hidrácido, es un hidruro. ¿Ya? Es un hidruro especial. Es un hidruro especial. Ya lo habíamos comentado. En el caso de los hidrácidos, así tal cual, son siete, les decía. Son siete. Corresponde a un no metal que se une al hidrógeno. Son siete. Pero, ojo, cuando se forman los hidrácidos, estos siete, van a provenir del grupo 6A de la tabla o 7A de la tabla. Va saliendo teluro siempre y cuando se carguen con menos dos y flúor, cloro, bromoyodo, si se cargasen con menos uno. Ahí tenemos a los siete. Ejemplos, chicos. Aquí. Por ejemplo, tengo al flúor y al hidrógeno. Tú dices, bueno, solitos, cero. Cuando se combinan, adquieren una carga. ¿Cierto? En este caso, el flúor es menos uno. Acá lo veo. Solo menos uno. Y el hidrógeno adquiere carga más uno. Ahora, haces tu cruce y que lo ha puesto. Voy a darle nombre. La terminación de los hidrácidos es darle la terminación uro al elemento. Uro al elemento. Por lo tanto, si esto era el flúor, pues ahora le llamaríamos flúoruro de hidrógeno. Nombre para él. Segundo ejemplo. Solitos, cero. Cuando se combinan, adquieren una carga. ¿Cierto? El hidrógeno es más uno. Pero para formar los hidrácidos, el azufre debe tener carga menos dos. Aquí está. Menos dos. Ahí está su carga. Menos dos. Terminación. Para el azufre. Uro. Nombre. Sul. Uro. De hidrógeno. De tal forma que ahí tú tienes dos, pero eran siete. A ver, vamos a nombrar a los siete. Si es el selenio que se une al hidrógeno, sería el selenuro de hidrógeno, teluro de hidrógeno, fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro de hidrógeno. Ahí están los siete. No te olvides. Esto se encuentra en estado gaseoso. Ahora, hay una propiedad importante que tienen los hidrácidos y es la siguiente. Cuando los hidrácidos reaccionan o se disocian, mejor dicho, en el agua, lo que forman es otro tipo de soluciones llamado ácidos hidrácidos. Ahora, ojo, los hidrácidos tienen la misma fórmula que el ácido hidrácido. La diferencia es que el hidrácido se encuentra en estado gaseoso y el ácido hidrácido es una solución acuosa. Esa es la diferencia. Ejemplo. Recuerda, cada vez que alguien se disuelve en agua, tienes lo mismo, pero en solución acuosa. Entonces, a ver. Aquí. A ella la conocíamos, ¿cierto? Sado gaseoso era un hidrácido. Tenía un fluoruro de hidrógeno. Cuando él se disocia en agua, lo que forma es un ácido. Mira. En solución acuosa. AC significa solución acuosa. Denominado ácido fluídrico. ¿Qué está pasando? Bueno, la terminación uro está cambiando a ser hídrico. Y ya tengo esta nueva solución. Ejemplo. Él, ya habíamos visto, se llamaba sulfuro de hidrógeno. Cuando reacciona con agua, forma una solución acuosa, al cual le voy a llamar. La terminación uro debe cambiar a ser hídrico. ¿Viste? ¿Cuál es la diferencia en tener un hidrácido de un ácido hidrácido? A ver, si me has entendido, ¿me puedes decir cómo se llama él? ¿Cómo se llama este compuesto? Ahí está un hidrógeno unido a uno metal. ¿Ya? ¿Me puedes decir cómo se llama? A ver, les leo. Giancarlo dice que es ácido clorhídrico. Ciro dice que es H-cloro. Muy bien, muy bien, Ciro. ¿No? Diríamos, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Esto. Lo primero que tú debiste haber preguntado es, ok, si usted quiere que yo le dé el nombre a ese compuesto, por favor, ¿puede especificar en la fórmula el estado físico tipo de solución en la que se encuentre? Muy bien, Harold, así. O gas o en la solución acuosa. ¿Cómo es? Entonces, cuando tú ya puedes, tú ya dominas esto y sabes la diferencia, entonces exiges, ¿no? Exiges que esté correctamente escrito. Y yo te diría, bueno, disculpe, estudiante, es así. Si es así, ahora sí dime. ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Cada compuesto debe estar bien escrito, bien escrito, para que tú te des cuenta. ¿Cómo se llama si yo lo coloco así? Ahora sí, no hay duda. A ver, por ahí están escribiendo a las chicas. Están participando más las chicas hoy día. Bueno, Ciro también participó. Dice, ¿ácido clorhídrico? No. No es ácido clorhídrico, Ciro. Está en estado gaseoso. Está en estado gaseoso. Muy bien, Harold. Él es el cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Perfecto. Porque ahí, Harold decía, ojo, es un gas. Si es un gas, me están hablando de los hidráceos. Diferente hubiese sido si yo te digo, ojo, dame el nombre de este compuesto. Mira, este, este de acá. ¿Cómo le llamaría a ese compuesto? Ese que acabo de escribir. Este de aquí. Ajá, no importa, no importa. Están corrigiéndonos acá. Perfecto, Ray. Ahí sí. Ojo que AC significa acoso. Pero bueno, si te ayuda, no importa, ya. Ácido clorhídrico. ¿Viste? No te olvides, entonces. Una misma fórmula puede representarte dos compuestos distintos. ¿Qué necesitas que se escriba correctamente? Que diga si es gas o si es solución o acosa. Y de esa manera tú lo diferencias. ¿OK? No son lo mismo, no son lo mismo. Uno corresponde a un hidrácido y lo otro implica tener una solución acuosa cuando alguien se disuelve en el agua, que es otra. ¿OK? Listo, no te olvides. Ahí va. Última función. Por fin, llegamos. Sales a las ideas. Otra vez. ¿Cómo se forma una sal cuando un ácido reaccionaba con un hidróxido, cierto? Ácido es un ácido, me da sal. Pero, si ese ácido es hidróxido, la sal que genera es de tipo aloidea. Esa es la diferencia del oxácido que da oxisales. A ver, ¿qué formas tengo? ¿Cómo sale? Va. Ahí. Y se ha colocado aquí un compuesto que es recontra conocido. Esto ya lo conoces. Incluso era tu compuesto iónico favorito, ¿cierto? Ese compuesto iónico favorito, la sal de tu casa, ya. Ahora vas a reconocer también que es una sal aloidea. Por lo tanto, rápidamente para identificar metal, no metal. Sal aloidea. Esta sal. A ver. Trabajo la reacción y neutralización. Otra. Ahí va. El hidrógeno tiene más u. El cloro es menos u. El sodio tiene más u. Y todo tu H tiene menos u. Voy a formar. Y paré mis iones. ¿Cierto? Este paré. Ahí va. Este carón fuertemente trae este anión. Otra vez, cargas opuestas se atraen y lo que genera es agua. Que es importante, pero aquí no. Porque yo quiero ver cómo se fue esto. El catión sodio, ahí viene. Fuerte atraído por este. A ver. Eso. Y corregir. Así. Ahora sí. Él es un anión. Ahí está. El sodio, decíamos, fuertemente atrae. Por ello, anión. Cargas opuestas se atraen. Ahí viene. ¿Cierto? Tu acero crua. Y salió tu sal. Así sale. Ahora, dame el nombre que necesitamos. Este es el acero hídrico. Y la terminación hídrico va a regresar a ser puro, como el hidruro que lo formó. O sea, por eso es que se llama cloruro de sodio. Tú ya conoces. ¿Qué hemos hecho? Lo mismo hace rato. Ya va a veces. ¿Ya? Otra vez. Quinta. Mira. Otro compuesto. ¿Cómo sale? A ver. Antes. ¿Ya? A ver. El hidrógeno es más duro. Lo sabes. Y aquí el azufre debe tener menos dos. Como tú sabes que tiene cargas uno, entonces el cobre debió haber sido más uno también. H y OH, tu agua. Ya está. Y me sales. Tú dices, ahí viene el cobre. El cobre trae carga. Ahí viene el azufre. Se atrae en cargas opuestas. El azufre viene con menos dos. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Tu cruce, ¿cierto? Y es por eso que se formó esta cinta. Ya está. Tal formada. Nombre a él. La termina en mi hijo pasa a ser río. Por eso es que mi hijo importa. Le llame. Zul. Zulfú. Nombre para él. Nomenclatura comuna. Ojo. Cobre. Sabes. Tiene carga más uno y carga más. En este caso es bajando su mano. La más chiquita. Oso. Y el nombre correcto sería. Zulfú. Ojo. Hídrico. Pasa a uro. Cuproso. Porque el cobre trabaja con. Más uno que es el menor de sus estados. Eso bajo la nomenclatura. ¿Cierto? Quiero la nomenclatura stock. Ahí va. Zulfuro. Ese es el anión. Zulfuro. Es de cobre. Y el cobre trabaja con carga. Un número uno. Ya. Y nomenclatura temática. Facilito. Zulfuro es uno. Cobre van dos. Dos. Prefijo. Di. Ahí va. Zulfuro. Ya. Otra vez. Misma nomenclatura. Razo para otro. Ahora. Hay formas de generar sales a lo ideas. Es de mera. Ácido. Más hidróxido. Sal. La otra forma. Es esa. Sillita. Cuando un metal se une al metal. Forma la alinoidea. Así como formamos la de tu casa. Mira. Directo. Y la otra. Esa loga. A cuando hicimos sales oxígeno. Cuando un ácido. En este caso. Es tipo hidrácido. Reacto con un metal. Es atacado. El metal. Y me genera sal. Otra vez. Si es hidrácido. La sal aloidea. Ejemplo. Aquí. Aquí el hidrógeno tiene carga más uno. El cloro menos uno. No se oxida el zinc. Solo puede trabajar con carga más dos. El anión cloruro. Viene con carga menos uno. Y al hacer el cruce. Forma el combustible. El hidrógeno se le da por ataque de este ácido. Hacia el metal. Voy a darle nombre. La terminación hídrica del ácido pasa a ser. Puro. Por lo que es el cloro de zinc. Puedo darle otro nombre. Y decir acá hay dos. Y decirle. Perdón. Di. Cloro. Di. Sin. ¿Cierto? También puede verle ya así en nomenclatura sistemática de zinc. ¿Ok? Listo. Ahora. ¿Cómo doy nombre si tengo? Otra vez. ¿No? Práctica. Ya me dieron el compuesto. Pero quiero darle nombre. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? A ver. Ahí tú recuerdas. Voy a darle nombre. Aquí diría lo siguiente. Mira. Este tres viene acá arriba. Y como el hierro es un metal debe tener carga más tres. Por lo tanto, él es menos uno. Y aquí digo. El hierro puede tener carga más dos o carga más tres. Si tiene carga más tres ya estás pensando la terminación para el hierro. Ico. ¿Cierto? Nombre. Cloruro férrico. Este es el anión cloruro. En stock. Bueno, es el cloruro de hierro. Pero el hierro está trabajando con carga más tres. Sistemática. Tres. Tres. Prefijo para tres. Tri. Tri. Cloruro de hierro. ¿Viste? Última. Aquí. Sabemos que el azufre tiene carga menos dos. Y por ende el plomo va a tener carga más cuatro. Recuerdo. El plomo tiene carga más dos. Y carga más cuatro. Estoy acá. Aquí estoy. Carguitas. Sulfuro. Este es el anión sulfuro. Plúmbico. Porque el plomo está trabajando con carga más cuatro. El mayor de dos. Nomenclatura stock. Es el sulfuro de plomo cuatro que corresponde al número romano. Aquí está. Sistemática. Hay dos azufres. Por lo tanto, disulfuro de plomo o de monoplomo. Ahí está. ¿Ya? Ahora. Última parte. ¿Y qué sucede si te dan el nombre? Y quiero sacar el compuesto. Más fácil la 1. Más fácil la 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago aquí? Digo, me dicen bromuro. Bueno, el anión bromuro es él. Me dicen del sodio. Él solo tiene esta carga. ¿Cierto? Hacemos el cruce. Ahí lo tienes. Tu sal. Sulfuro. ¿Quién es el sulfuro? Él. Me hablan del bario. Ah, bueno, el bario es un metal alcalino terrio. Solo tiene carga más dos. Hacemos el cruce y tengo el compuesto. Último. Sulfuro. Él tiene carga menos dos. Férrico. Y ahí digo, a ver, un momento. El hierro tiene carga más dos y carga más tres. Para decir férrico es porque él trae carga más tres. Ok. Más tres. Entonces, para él. Hacemos el cruce y tenemos al compuesto. ¿Ves? Entonces, esa es la otra manera. Hay varias maneras de consultarte, decía. Ahora, luego de esto, ya nos toca trabajar los ejercicios de clase. Ya, estamos en buen tiempo. Tenemos 15 minutos, 20 minutos para trabajar los ejercicios de clase. ¿Qué te he demostrado hasta aquí? ¿Ya? Que estoy aplicando las mismas reglas de nomenclatura. Lo único que necesitamos aquí es practicar, ¿cierto? Practicar. Fíjate cuántas veces hemos hecho el hierro, cuántas veces hemos hecho al cloro, al nitrógeno. Para que mediante la práctica tú vayas repasando esos estados de oxidación. ¿Ya? Y así corroborar cuál es el qué tiene en el compuesto que a ti te designen. Ahora, paso a los ejercicios. ¿Ya? A ver. Una primera pregunta. Dice. La industria química interviene en la fabricación de abonos, ¿no? Parten del nitrógeno, ¿ya? Sintetizan, es decir, generan de manera artificial el amoniaco para formar la uria, que es un compuesto orgánico importantísimo, ¿no? Y algunas sales a partir de nitrato. O sea, me están hablando de tres especies. Nitrógeno, amoniaco y este anión nitrato. Esas son mis especies. Ya no me voy a olvidar. Siempre que tenga iones, mejor lo coloco así. Ahora, dice. El estado de oxidación del nitrógeno en ese compuesto será igual a cero. Tú dices, bueno, esto es una sustancia elemental. Toda sustancia elemental presenta estado de oxidación, cero. Entonces, correcto. Segundo. El nitrógeno contenido en el amoniaco, aquí, es igual su carga a eso. A ver. Tú dices, el hidrógeno tiene carga más uno siempre, excepto cuando se une a metales. El nitrógeno, ¿qué carga tendrá? Menos tres. ¿Cierto? Porque tú sabes que la suma de estados de oxidación siempre me debe dar cero. Por lo tanto, correcto. En el nitrato, la suma de estados de oxidación es igual a cero. Tú dices, bueno, pero esto es un ión. Y en un ión, la suma de cargas me debe dar esto, ¿cierto? Menos uno. No me debe dar cero. Me debe dar la carga del ión. Por lo tanto, eso es falso. Los estados de oxidación del nitrógeno y oxígeno en el nitrato son estos dos. Entonces, a ver, a ver, aquí, en este compuesto, tú sabes que el oxígeno es menos dos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya esto está mal. Si quiero corroborar más, digo, si esto es menos dos y él no lo sé inicialmente, digo, el nitrógeno es X, no sé. Hay tres oxígenos y cada uno de ellos tiene menos dos. Y la suma de cargas me debe dar igual a la del ión. Por lo tanto, X resulta ser más cinco. En esta última premisa, el estado de oxidación del nitrógeno sí coincide, ¿cierto? Es más cinco. Pero no la del oxígeno, por lo tanto, sigue siendo falso. Y la clave es la D, ¿ya? Uno, clave D. De esa manera, ¿ya? Ahora, ojo que te aclaro lo siguiente, ¿ya? Las preguntas que vienen en la separata, las preguntas que trabajamos aquí en clase, ¿ya? En su mayoría vienen, para ti, tal vez un poquito cargadas. Eso quiere decir de que nos vamos a demorar un poco más de tiempo, ¿no? En analizar uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál es el objetivo de una pregunta en clase? ¿Qué practiquemos? ¿Ya? Que practiquemos, tal vez en una pregunta tengo dos, tres adentro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, no importa. De veras que no me importa el tiempo de las preguntas cuando son de clase. En el caso de las preguntas de examen, ¿ya? Las preguntas pueden tener el mismo nivel, más fáciles incluso, ¿ya? Pero hay un criterio que se respeta, que es el tiempo, ¿ya? Entonces, va a haber una pregunta que en el tiempo suficiente, o en el tiempo que se te designe para cada una de estas, ¿cierto? Sea lo correcto, ¿ya? O sea, en tus palabras. Así, en el examen, no vendría de gran magnitud, ¿cierto? Como tú tienes menos tiempo, vendría más cortito. Tal vez dos o tres nada más. Ahí te hemos puesto hasta cuatro. ¿Cuál es el objetivo de practicar? ¿Ya? Ese es el objetivo. Así que tranquilo, porque nosotros siempre medimos el tiempo para pregunta de examen. Ya no te estoy diciendo que el nivel va a cambiar. Te estoy diciendo el tiempo en la que demande desarrollar la pregunta. ¿Ya? Por si acaso. Seguimos. Pregunta dos. Aquí me hablan de tres óxidos. ¿Ya? Entonces, digo, aquí me hablan de este, luego de este, y luego de este otro óxido. ¿Ya? Pregunta. ¿El nombre común de este es óxido de zinc? Tú dices, bueno, a ver, el zinc tiene un único estado de oxidación que carga más dos. Bueno, coincide aquí. El oxígeno es menos dos. Metal más oxígeno sí es un óxido. Y es un óxido de carácter básico. Su nombre es óxido de zinc. Bueno, directamente, no requiero precisar más porque el zinc solo tiene una carga. Segundo, correcto, ¿no? Son óxidos ácidos, este y este. Falso, recontra, falso. Estos son óxidos, sí, pero de carácter básico. Óxido de carácter básico. ¿Por qué? Porque se unen metales. ¿Cierto? Falso. El nombre stock. Ojo que me piden stock para él. El oxígeno es menos dos. Aquí el hierro trabaja con más tres. Con más tres. Por lo tanto, nombre. Él sería óxido de hierro. Recuerda que el stock no usa terminaciones, no usa prefijo. Solo que hierro. Al final, se coloca en número romano el estado de oxidación del elemento. Uno, dos, tres. ¿Coincide? Sí coincide. Correcto. El nombre sistemático. Nombre sistemático. Para el nombre sistemático, pues se utilizan prefijos de cantidad. No usan terminaciones, así que rápidamente podría decir que eso es falso. El óxido cúprico, aquí tú dirías, pero su nombre, perdón, su nombre es correcto. Sí, pues es correcto. Yo le puedo decir óxido cúprico, sí, pero no en nomenclatura sistemática. Le digo óxido cúprico en nomenclatura común. En nomenclatura sistemática, él se llamaría óxido de cobre. Nada más. O haberle dicho monóxido de monocobre. Entonces, te repito, óxido cúprico es un nombre correcto, pero no es bajo la nomenclatura sistemática. Sería bajo la nomenclatura común. Por lo tanto, esto es falso. Verdadero o falso, la clave es la C. Pregunta dos. Pregunta dos. No sé dónde está María. Me hablan de tres hidróxidos. El hidróxido de cromo y el hidróxido de plomo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es esto. Cada vez que me digan hidróxido, aparece el OH, ¿ya? OH, para todos, OH, así. Y luego reconozco las cargas según la información que podría tener. Tú sabes que el OH tiene menos uno. El primero me dice hidróxido de magnesio, pues recuerdo de que el magnesio es un metal alcalino térreo y solo tendrá carga más dos. En el segundo me dicen hidróxido de cromo tres, cromo tres, ahí viene, cromo tres. Tetrahidróxido de plomo. Tetrahidróxido de plomo. De tal manera que el plomo debe haber trabajado con carga más cuatro para que por cruce me haya generado este hidróxido. ¿Ya? Entonces luego necesito cruzar, solo cruza. Y entonces tengo a él, cruza y tengo a él. De esa manera corroboro que la suma de cargas me debe dar cero. Y es así que la tres me debe salir la clave A, la clave A. ¿Ya? Sigo. Pregunta cuatro. ¿Ya? Esta pregunta está sencillito, ¿ah? Mira. Anhidrido carbónico. ¿Quién es el anhidrido carbónico? ¿Quién es el dióxido de azufre? Empiezo por este, es fácil. Dióxido de azufre. Ya está. Aquí, anhidrido carbónico. Y alguien dirá, bueno, ese es el carbono con el oxígeno. Pero recuerdo que el carbono puede tener carga más dos y carga más cuatro. Para ser carbónico, debe haber trabajado con carga más cuatro. Más cuatro. Como tú sabes que el oxígeno es menos dos, hacíamos el cruce y nos salía este compuesto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me están pidiendo en ese orden, no? Dióxido de carbono y dióxido de azufre. La pregunta cuatro. La clave me debe salir la D. Ya está. Cuatro D. Frente a eso, mira. Fácil. Es una pregunta de examen. Mira el tiempo que nos hemos demorado. Pregunta cinco. ¿Ya? Nos hablan de que el cloro es muy reactivo y puede formar una serie de ácidos oxáceos. Puede formar el ácido hipocloroso, clórico y otros aniones, dice. Es decir, pregunta. ¿La fórmula química del ácido hipocloroso será esa? Pues, a ver. H, cloro, oxígeno. Cuando recuerdo al cloro, digo que él tiene hasta cuatro estados de oxidación. Más uno, más tres, más cinco, más siete. ¿Con cuánto estará trabajando en este compuesto? ¿Ya? Y si será correcto llamarle ácido hipocloroso. Entonces, bueno, yo sé que el oxígeno es menos dos, que el hidrógeno es más uno, por lo que el cloro debe trabajar con más uno, según mi carga, ¿cierto? Y si es más uno, correcto, es el ácido hipooso, ¿cierto? El ácido hipocloroso, correcto. Primera. Segunda. ¿Ese anión será el clorito? Entonces, a ver, ¿cómo saber si es el clorito? Entonces, tú analizas. A ver, me están dando así. Dice que ese es el clorito. Voy a sacar el estado de oxidación. Ojo. Si el oxígeno es menos dos, aquí el cloro, si todo él es menos uno, el cloro debe trabajar con más tres, ¿cierto? Más tres menos cuatro, menos uno. Ah, y si tiene carga más tres, si tiene carga más tres, él venía con la terminación oso. Y cuando forma los aniones, pasan a ser hito, o sea, es el clorito. Perfecto. ¿Ya? De esa manera vas resolviendo. Sigue. Esta fórmula, el H cloro tres, por aquí, ¿ya? H cloro tres. ¿Será el ácido clórico? Y tú dices, bueno, voy a colocar los estados. Hidrógeno uno, oxígeno menos dos. Como la suma me debe dar cero, el cloro debe trabajar con más cinco. Y recuerdo, más cinco. Y por eso, por lo tanto, esto es correcto, él es el ácido clórico. Y último, ¿este es el anión hipoclorito? No, el anión cloruro es él, ¿cierto? Él es el cloruro. Él es el cloruro. Si yo quisiera el ión hipoclorito, pues saldría de acá, ¿no? Cuando el ácido hipocloroso pierde un hidrógeno, me queda este anión. Ese sí es el hipoclorito, porque viene del hipocloroso. Por lo tanto, tu clave incorrecta es la D. ¿Ya? Fíjate cuánto he esperado otra vez. Clave en la cinco, la clave es la D. Sigo. Pregunta seis. Pregunta seis es un ataque clásico. Nos piden fórmulas como estos y de nombre. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos hecho seis veces hoy. Más dos, van ocho. Mira, fórmulo. Otra vez. El hidrógeno tiene carga más uno y todo esto tiene carga menos dos. El calcio tiene más dos, ya que el OH tiene menos uno. H y OH forman agua. Quiero formar mi sal. Y tú dices, ya, ahí viene el calcio unido con todo ese anión. El calcio trae carga más dos. Aquí lo tengo. El anión tiene carga menos dos. Ya está. Tú haces el cruce. Y haciendo el cruce, ya tengo el compuesto. Igualito. Voy a darle nombre. Aquí el carbono está trabajando con carga más cuatro. Lo que hace de que él se llame ácido carbónico. Y entonces, la terminación ICO del ácido pasa a ser ATO. Por lo tanto, él se llama carbonato. ¿De quién? Bueno, del calcio. Ya, así lo hemos trabajado. A ver, otra vez, ¿ah? Solito, cero en el ácido. Aquí el hidrógeno es más uno y todo este anión tiene carga menos dos. Ya, practico un poco más. Dentro del ácido, observo que el oxígeno es menos dos. Y para que todo sea menos dos, el azufre debe haber trabajado con más cuatro. El azufre común, más dos, más cuatro, más seis. Si viene con carga más cuatro, es el ácido de tipo cloruroso. Perdón, cloruroso no. Sulfuroso. Es el azufre, ¿no? Están confundiendo aquí. Si viene con más cuatro, es el ácido sulfuroso, ¿cierto? Sulfuroso. Ahora, el hidrógeno se libera por aquí. Voy a formar mi sal. Ahí viene el magnesio con todo este anión que sabemos que su carga es menos dos. Ahí está, menos dos. Y el magnesio, cuando se combina, solo adquiere carga más dos. No hay otra cosa más. Tú haces el cruz y viene compuesto. Terminación oso, ácido, pasa a ser hito. Cuando todo se llama sulfito. Sulfito de magnesio. Sulfito. Ahí está. Terminación oso, pasa a ser hito. Sulfito de magnesio. Ya está. Y así, entonces, tu clave, esa era la pregunta seis, tu clave debe ser la clave D. Ojo, seguimos repasando, ¿ah? A ver, vamos. Pregunta siete. Habla del hidruro de calcio. No me quedo, ¿ah? Hidro de calcio. Calcio. Con. Recuerdo, en el caso del hidruro de calcio, ¿ah? El calcio tiene carga más dos. Regla el calinotérreo. Y aquí el hidrógeno tiene sección. ¿Te acuerdas? El hidrógeno siempre tiene más uno seco cuando se une a los metales. Y ya sabemos, nos hacemos nuestro cruce y lo que me está generando es esto. Cruce, la suma de cargas me debe dar cero. Pregunta. ¿Su fórmula química es el? Sí. ¿Es un hidruro metálico? Claro. Y el metal es el hidrógeno. Es un hidruro metálico. Correcto. Su nombre de clácticas sistemática es esto. Sistemática. Cantidades. Sistemática sería di, di, hidruro, perdón. ¿Dónde estás? Aquí. Voy a darle acá. Nombre. Me piden la sistemática. Tendría di, hidruro, de calcio. Esa es la nomenclatura sistemática si quisiera. Hidruro de calcio también la podría llamar sí, bajo la nomenclatura común. Hasta el stock la puedo llamar así. Pero en sistemática era di, hidruro, de calcio. Por lo tanto, esto es falso. Y así tu clave es la D. Pregunta 7. ¿Ya? Entonces voy terminando. 7. Pregunta 8. Otra vez. Me hablan del, ¿dónde está? Bromuro de calcio. Bromuro de calcio. Ahí viene el bromo y el calcio. ¿Ya? Solo que en este caso, para formular correctamente dirías, el bromuro es así. Y el calcio trae carga más. Dos. Cuando tú haces el cruce, ahí está. Ya formé mi sal. En el segundo caso, ¿qué tengo? Tengo cloruro de cobalto. Ahí viene el cobalto con el cloro. Y una vez, sulfuro férrico. A ver, espera un ratito. Vamos a formular correctamente. ¿Ya? Aquí digo, cloruro de cobalto, dos. Dos. El cobalto viene con carga más. Dos. Y el cloruro es así. Cuando tú haces el cruce, tengo a la sal aloidea. Aquí, el sulfuro es él. Pero tú sabes que el hierro puede trabajar con carga más dos o con carga más tres. Y acá me dice férrico. Ico. O sea, es el mayor. Por lo tanto, él viene con carga más tres. Cuando tú haces el cruce, tengo a la sal. ¿Ya? Entonces, aquí, en el problema número ocho, mi clave vendría a ser, ¿dónde estás? Pues la C. Es ocho C. Chido. Ya acabo. Pregunta nueve. ¿No? Aquí nos hablan de los sulfitos. ¿Ya? Me dicen, esta es la fórmula del sulfito. Ojo. ¿Es una sal oxisal? Sí, porque tiene oxígeno. ¿Será la fórmula del sulfito férrico? A ver. Ahí está. ¿Ya? Para hacer sulfito, hito, el hito viene del oso, oso, y el azufre debe haber trabajado con más cuatro. El oxígeno es menos dos, por lo que aquí el hierro debe trabajar con carga más dos. Y si es más dos, este se llama sulfito ferroso, no férrico. Por eso es falso o incorrecto. El bromato de potasio se obtiene producto de esta reacción. A ver, voy a ver. Este es el litro de potasio. Reacciona con este ácido. ¿Qué me genera? Ojo que él es el ácido bromérico. Y entonces, como ya he observado cómo se forman misales, pues diría, más uno, menos uno. Hidrógeno más uno, bromó menos uno. H y yo, H, mi forma, por acá. Viene potasio con carga más uno, y anión bromuro con carga menos uno. Hacemos el cruce y ya se fue. ¿Cierto? La terminación hídrico pasa a ser uro. Y este sería el bromuro de potasio. Y ahí decía bromato de potasio. Falso. ¿Ya? Luego dice la fórmula de cloruro de calcio. ¿Es esta? Sí. ¿Es una salaloidea? También, porque tiene metal y no metal. Ya está. Nueve, tu clave es la C. Último. Acabo. Él. ¿Ya? Aquí tengo al nitrato de plata, ácido clorhídrico, cloruro de plata y el ácido nítrico. Dice, ¿él se puede obtener al reaccionar la plata con el ácido clorhídrico? Sí. ¿Cómo se generaría? Sí, mira. La plata reacciona con el ácido clorhídrico, ¿cierto? Y lo que me genera es hidrógeno por un lado. La plata solo adquiere carga más uno. Es fuertemente atraído al cloro que tiene carga menos uno. Y se forma la sal. Sí se puede formar así. ¿El compuesto 2 es un ácido oxácido? El compuesto 2 es un ácido, sí. Pero es un ácido hidrácido. ¿El compuesto 4 es un ácido hidrácido? No. Es un ácido oxácido porque tiene oxígeno. O sea, esto es falso, ¿no? Debería ser al revés. Falso. ¿Él y él son sales? Sí son sales. ¿De tipo oxisales? No. Él es oxisal. Esta es una sal aloidea. Por lo tanto, esto es falso. Entonces, tengo verdadero, falso, falso. Tu clave es la D. Ya está. Y como último, te dejo las claves de los ejercicios propuestos. Claves de ejercicios propuestos que ya comúnmente trabajamos. Para terminar, vamos a iniciar la encuesta como siempre. Ahí aparece. Necesitamos practicar. Ya, practicar. Ya, hemos hecho suficientes ejercicios. Para cada función. Para cada función, ya, varios ejercicios para que tú repases. Entonces, céntrate. Y después, dejo, lo que más que tú usas. Gracias.